1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Ay, Mindy! Estoy bien contenta porque ya tenemos vasos nuevos ¡Ay, ya sé! Los vasos mágicos que están súper padres, ¿verdad? ¡Ay, me encantan a mí! Y el mío ya viste, el mío de rosa bajito se pasa a rosa fuerte ¿En serio? ¡Qué padre! A ver, el tuyo El mío es color menta, así como el popote y se pone morado Mira, y luego lo agarras así y mira, se marcan mis dedos ¡Ay, qué padre! ¡Está bien padre, ¿verdad? Sí, el mío también Y esto es magia porque pues por eso el unicornio es bien bueno con nosotras Y nos hizo esta magia ¡Y para lo que dijo el unicornio! ¡Ay, ya que estábamos mostrando! ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¡Órale! ¡Tienen los vasos igual que nosotros! ¡También les dio uno el unicornio! Nos dio un vaso, uno a pumpe y uno a mí el unicornio Y miren, el mío está bien padre porque es de color amarillo y con el agua fría cambia de color verde ¡Ay, sí, sí! ¡Está bien padre! Y el mío es morado clarito pero con agua fría se hace morado fuerte ¡Oh! ¡Está bien padre! ¡Me gusta mucho el de pumpe! ¡Ah! ¡Está bien padre! ¡Hasta los popotes cambian de color! ¡Ay, en serio! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Está bien padre! ¡Está bien padre! Oigan, pero el unicornio no nada más nos hizo a nosotros vasos mágicos ¿A quién? Les hizo a todos los niños que quieran tenerlos también ¡Oh! ¡En serio! ¡Qué padre! Para que todos los niños los tengan los vasos mágicos igual que nosotros Y ellos los pueden buscar en nuestra página de Facebook ¡Entonces hay muchísimos unicornios! ¡Hay muchos vasos! El unicornio hizo muchos vasos porque él es mágico, ¿verdad Molly? ¡Sí, es mágico! Y es muy bueno con nosotros, por eso nos hizo esto Y aparte hace mucha magia Y siempre se porta muy bien ¡Yo por eso lo quiero muchísimo! ¡Ay, Molly! Pero a mí también me debes de querer porque yo también sé hacer magia igual que el unicornio ¡Ay, Nico! ¿Tú no sabes hacer magia? ¿A que sí se hace magia? ¿Verdad que sí, pumpe? A ver, enséñanos una magia Este... Es que me tengo que preparar ¡Ay, no! ¡No sabes! Porque el unicornio bien rápido te hace magia y devorarlos por los brazos Este... Voy a... Voy a... Voy a pensar un truco y ahorita les voy a demostrar que sí sé hacer magia ¡Ay, creo! ¡No le hagas caso, Molly! ¡Ay, Nico! Siempre quiere molerar siempre Siempre quiere decir que hace magia ¡Es cierto! ¿Quién sabe si sepa? ¡Ay! Pero es que... A ver, el unicornio hace magia porque es mágico Pero yo no soy mágico Pero también sé hacer magia porque sé trucos de magia Entonces... Ahorita ya conseguí una moneda de 10 pesos Y con esta moneda le voy a hacer como cuando me hacían cuando estaba chiquito Que así según mi papá me sacaba una moneda de la oreja Pero ya la voy a traer en la mano Entonces ellas van a creer que sí es un truco de magia igual que el unicornio ¡Ay, sí, cierto! ¡Ah, pero! ¡Ya empezó a llover! ¡Bindy, Molly! ¡Vámonos a la casa! Jugaremos una ronda mientras que el lobo no está Y si el lobo aparece a todos nos comerá ¡Lobo, lo visto, estás ahí! ¡Me estoy bañando! ¡Ay! ¡Jugaremos una ronda mientras que el lobo no está! ¡Y si el lobo aparece a todos nos comerá! ¡Lobo, lo visto, estás ahí! ¡Viste, viste, viste! ¡Ay, oigan, me estoy mojando! ¡Es lo que te iba a decir! ¡Ay, este lobo está lloviendo bien fuerte! ¡Que escucho un trueno! ¡Empezó a llover bien fuerte! ¡Hay que irnos a la casa porque si no nos vamos a mojar y nos vamos a enfermar! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Oye, Miko! ¡Pero la magia que nos ibas a enseñar! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, este! ¡Allá en la casa sí las enseño! ¡Pero hay que irnos porque nos vamos a enfermar! ¡Pero hay que irnos ya! ¡Pero los vasos mágicos! ¡Los vasos mágicos! ¡Los vasos mágicos! ¡Córrele! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, lo bueno que llegamos a tiempo! ¡Sí! ¡Antes de que nos atacaran la lluvia! ¡Lo bueno que le corriste mucho, Pumpe! Porque cuando ustedes estaban jugando a la rueda... ¡Sí! ¡Pero yo me quedé hasta atrás! ¡Pues sí! ¡Por eso estás toda despeinada! ¡Los me dijiste! ¡Mojaste poquito! ¡Nos mojamos todos bien poquito! ¡Pero a ver si no nos enfermamos ni nada! ¡No! ¡No creo porque como quiera no nos mojamos tanto! ¿Verdad, Pumpe? ¡Sí, es cierto! ¡Yo me asusté un poquito con los truenos! ¡Pumpe! ¡Ya no está del color Fusion! ¡Los de ustedes! ¡Ay, tampoco! ¡Ay, ya se quedó todo de un color! ¡Es que ya se calentó un poquito el agua! ¡Pero ya no está por ahí! ¡Pero no importa! ¡Acuérdense que son mágicos! ¡Le echan hielo y vuelven ahora sí a cambiar de color! ¡Ah, es cierto! ¡Oh, Jimicor! ¡Es que me acuerdo! ¡Tú nos ibas a enseñar el truco de magia! ¡Ay, es cierto! ¡Ah, sí! ¡En eso estábamos! ¡La magia! ¡Sí! Es que... Bueno, como el unicornio hizo que los vasos fueran mágicos, pues yo también sé hacer magia y yo tengo un truco... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo no te quiero creer! ¡A ver! ¡Aquí está! ¡Mira, aquí está! ¡No, no, no! ¡Pongan atención porque aquí yo tengo algo que ustedes van a saber! ¡A ver! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No, no les voy a decir! ¡No, no traigo nada! ¡De hecho, miren! ¡La magia va a ser la siguiente! ¡Yo, de la oreja de pumpe voy a sacar una moneda! ¡A ver! ¡Esa no es magia! ¡Esa no es magia! Bueno, pero mira... Este... Espérense... Primero le voy a hacer así como que... Le rasco así la orejita pumpe... ¡Ay! 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 ¡Pumpe, no, espérate! ¡No te muevas! ¡Ay, no! ¡Esa no funciona! ¡Puéntenos la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tarán! ¡Una moneda de diez pesos! ¡Ya viste! ¡Ya miren! ¡La otra no tiene! ¡Este! ¿Puedo contar mucho dinero? ¡Sí! ¡Eres una alcancía pumpe! ¡No! ¡Chécale mi cosquilla de un billete o algo! ¡Ya venga! ¡A ver! ¡Otra, otra, otra! ¡Una, dos! ¡A ver! ¡Una, dos, tres! ¡Tarán! ¡Ah, dale! ¿Y la otra? Este... ¡Ya tengo dos! ¿Dónde está la otra? ¿Qué sacaste de ella? ¡Ay no! ¡Es que es... ¡Ay no! ¡Entonces es mentira! ¡No! Lo hizo con esa misma moneda. ¡No es magia, Miko! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¿Sabes por qué? Porque esa... Yo me acuerdo que me la enseñó mi papi de chiquita. ¡Ay sí! ¡De más chiquita! ¡Pero Pumpe no se la sabía! ¡Tú no! ¡Ay! ¡Tú no es magia! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a echarle hielo para otra vez! ¡Eres bien mentiroso, Miko! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pumpe, ya ves! ¡Ya estoy triste porque ellas nada más dicen que el unicornio mágico hace magia y yo no puedo hacer magia, Pumpe. ¡Ay, Miko! ¡Es que sí está muy padre! ¡Yo no me sabía ese truco! ¡Pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Deberíamos de hacer como que magia de desaparecer la moneda! ¿De desaparecer la moneda? ¡Ajá! ¡Pero yo no sé desaparecer la moneda, Pumpe! ¿Y la podemos hacer? ¿Podemos preparar un truco? ¡Ya te cuentas que yo puedo esconder la moneda! ¡Ah, bueno! ¡Tú la escondes! ¿Pero dónde la vas a esconder, Pumpe? ¡Ah, ya sé! ¡La puedo poner en mi boca para que no sepan que está ahí! ¡Y de repente! ¡Pum! ¡La desaparecemos! ¡Ay! Entonces tú me ayudas a hacer un truco para que ellas dos piensen que desaparecemos la moneda, pero en lugar de guardarla en la bolsa o en el pantalón, te la pones abajo de la lengua y ahora vamos a desaparecer. ¡Ándale! ¡Sí! Bueno, pero hay que practicar primero porque, a ver, aquí está la moneda y yo te voy a contar a la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver! ¡Viste, Foli! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Aquí no le hagas caso a mi hijo! ¡No puede hacer magia! ¡No! El único que sabe hacer magia es el unicornio mágico, por eso hizo estos vasos mágicos. ¡Ay que a mi me encantan! Y además, el unicornio se hace mucha magia de todas. ¡De todo! Y con una varita también, está bien padrísimo. Bueno, vamos a ponerlos a jugar. Sí, mira, vamos a ponerlos aquí y ¿a qué jugamos? Pues... ¡Ah! ¡Me! ¡Me! ¡Ah! ¡Bueno, sí! ¡Es esta padre! ¡Pero la que gane por un retorno a otra! ¡Ah! ¡Bueno, sí! ¡Me! 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 ¡No! ¡Tú! ¡No! ¡No! Ok, entonces ya practicamos muy bien, pumpe, y sí te va a salir, ¿verdad? Ay sí, yo creo que sí, van a quedar asombradas con nuestro truco Ok, perfecto, porque es que el truco de la oreja ya se lo sabían, por eso no me creen, pompe, pero este truco que tú me dijiste, yo creo que sí van a creer que sí es magia de verdad, como la del unicornio Yo también creo que se iban a creer, mi hijo. Bueno, entonces párate, Pumpe, porque tenemos que presentar el acto paradito. O sea, ahí espera, me voy a mover la silla. Oh, va a estar bien padre, porque aparte coincide que hoy es mi Pumpe años. Ay, Pumpe, tú siempre Pumpes años, no seas mentiroso. Oye, bueno, entonces, antes de hablarle a Mindy a Molly, tenemos que practicar por última vez, porque tiene que salir perfecto el truco, Pumpe. Ay, sí, hay que hacerle así como si ya estuvieran ellas. Enseñamos, para que cuando vengan nos salga a la perfección. Ok, entonces yo voy a poner la moneda en tu mano, y cuando yo le diga a Mindy Molly, cuéntenle a la de tres, tú en eso te tienes que poner la moneda abajo de la lengua. Sí, tú eres cono de volar en la boca. Bueno, vamos a practicar, hazte cuenta que aquí está Mindy Molly, y ahora sí. ¡Atención! Vamos a poner la moneda en la mano de Pumpe. Sí, mi mano. Y me van a ayudar a contar a la de tres, y va a desaparecer la moneda, ¿verdad, Pumpe? Ajá, vamos a contar a la de tres. A contar, tú cuenta, Pumpe. Dice una. Una, dos. Es la moneda, la moneda, la moneda, la moneda, la moneda, la moneda. Sí, y me la metió en la boca, ¿verdad? Y la boca. ¡Y tres! Abre la mano, Pumpe, y ya no hay moneda. ¿Qué pasa, Pumpe? Pumpe, ¿qué pasa? Pumpe, no me estés asustando. La moneda, ¿dónde está la moneda? Pumpe, se te atoró. Espérame aquí, le voy a hablar a Mindy y a Molly. Mindy, Molly. Un, dos, tres, pedra, papel, tigra. Mindy, Molly, ¿adivinen qué? ¿Qué pasó? Pumpe se está ahogando. ¿Qué es? Se está ahogando, es que se puso una moneda en la boca. Entonces está todo, y no puede respirar ahí. No, no, no. Pumpe, mira, Pumpe, ven. Pumpe, Pumpe, ¿qué está pasando? Es que trae una moneda en la garganta. Se te atoró. Ay, está ahogando. Pues pégale, ayúdale. Mico, no, tienes que abrazarle, pégale. ¿Cómo? Abrázalo, abrázalo. ¿Así? Sí, fuerte, fuerte. Ay, ya. Ay, no asusté mucho. Ay, Pumpe. Sí, mira lo que tenía adentro. Una moneda, pero era la moneda con la que estaban haciendo la magia. ¿Por qué, Mico? Porque estaban jugando con esto. Es que ahorita que yo les enseñé la magia a ustedes de la oreja, pues ya sabían ustedes que era un truco. Entonces, como el unicornio hizo la magia con los vasos, nosotros también queríamos hacer magia. Y a Pumpe se le ocurrió desaparecerla, pero obviamente iba a ser un truco y se la iba a esconder en la boca. Y se le atoró, por eso la hacía buscar. Es muy peligroso, Mico. Esto tiene muchas bacterias. No sabes cuántas manos pasaron por esta moneda. Sí, y además pueden pasar accidentes. Se puede haber ahogado, asfixiado, Mico. Y no se puede meter ninguna moneda, ningún billete, ningún objeto a la boca. Chiquito, ya ves, Pumpe, no pensamos en eso. Se te dio feo porque yo pueda respirar. Ya ves, Pumpe. Ya no hay que jugar con eso nunca. Pero es que dale tantita agüita a lo mejor necesita. Sí, Pumpe, toma tantita agüita. Entonces, el detalle es de que como nosotros queríamos hacer magia y queríamos sorprenderlas, a Pumpe se le ocurrió eso. Pero pues ya viste, Pumpe. Nico, pero de esa manera no, porque nos puede pasar algo muy feo. Exactamente. Entonces, el día de hoy, Pumpe, aprendimos a que ya nunca tenemos que jugar ni con monedas, ni con objetos chiquitos, ni en la boca, ni en la nariz, ni en las orejas, porque nos puede pasar un accidente. Es muy peligroso. Y te asusté mucho. Sí. Ya lo sé, Pumpe. Bueno, vamos a sentarnos tantito en la sala para que se le pase el susto a Pumpe. Y ya no hay que jugar con las monedas. Nunca van en la boca, Nico. Acuérdate. Te voy a echar hielo, amigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos una vez más en la sección de... ¡Saludos! Y empezamos con Renata y Obed, que son de Saltillo. Regina y André, que son de Guadalupe. Romina y Regina, que son de Torreón. Y Dulce, que tiene seis años y es de Veracruz. Sí. También para Josefina y Felipe, que son de Uruguay. Katy, que tiene seis años y es de Juárez, Nuevo León. Fernando y Mateo, que son de Torreón. Y Diana, que tiene siete años y es de Guanajuato. Eso, y también para Sofía, que es de Costa Rica. Ivana e Iram, que son de Nogales, Sonora. Aleida, que tiene seis años y es de Coahuila. Regina, Rachel y Luan, que es del Estado de México. Bien. También para Sofía, que tiene cinco años y es de Hermosillo. Del Fibrito, que es de Argentina. Katy, que tiene cinco años y es del Carmen, Nuevo León. Y para Elizabeth, Emiliano y Esteban, de Ciudad de México. Eso. Sí, también para Nay, que tiene seis años y es de Ecuador. Valentina, tiene cinco y es de Celaya, Guanajuato. Evi, Nicole, que tiene cinco y es de Tampico. Y Esmeralda, Zoe, que tiene seis años y es del Estado de México. Y también para Echel, que tiene ocho años y es de Morelos. Zoe, que tiene cuatro años y es del Estado de México. Alexa, que también tiene cuatro años, pero es de San Nicolás. Valentina y Brianna, que son de Apodaca. Y también para María José, que tiene cinco años y es del Estado de México. Cecilia, que tiene ocho añitos y es de Cuernavaca. Marjorie y Sofía, que son de Monterrey. Y Jade, que tiene seis años y es de Juárez, Nuevo León. Por último, saludamos a Ángel y Naomi, que son de Pesquería. Itzel Saray, que es de Monterrey. Isabela, que tiene cuatro añotes y es de Chile. Lucía y Raimundo, que son de Ciudad Acuña, Coahuila. Gracias a todos nuestros amigos por mandar su foto. Saben que los queremos muchísimo. Les mandamos abrazos y besos. ¡Hola! ¿Ya adivinen qué? Sí. Hoy, 9 de agosto, se van a recibir todas las fotos. ¿En serio? ¡Ay, qué madrísimo! Ya lo dijo Mindy. Así que todos los niños que quieren participar en la sección de saludos para que salga su foto, igual que todos los niños, a partir de hoy, 9 de agosto, manden su foto a través de Instagram. ¿Verdad, Monterrey? Búscanos como showfierro, papel o tijera. Acuérdense de mandar su foto, su nombre, su edad y de dónde son para nosotros mandarles saludos a todos. ¡Sí! Así que mandes fotos, los queremos muchísimo. ¡Adiós! Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Además, síguenos en Instagram, porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos, no te olvides visitar nuestra tienda en línea. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!